Hola, mi nombre es Sofía Polastrini, soy la presidante del Centro Estudiantes de Ciencias Humanas y les doy la bienvenida al Festival La Morada. Esta idea de traer algo innovador al campus de la universidad nace con el motivo de recibir a todos los estudiantes ingresantes y cursantes en este nuevo inicio del ciclo electivo, así que nace un poco de esa manera, nos contactamos con diversos artistas, estudiantes de trabajo social, comunicación, de abogacía, también nos comunicamos con la red de emprendedores que gestionamos de Franja Morada, que son también feriantes estudiantes, hablamos con FoodTrack que traen su oferta gastronómica del campus de la universidad y bueno, tenemos desde música, DJ en vivo, artistas, juegos inflables para darles la bienvenida y también para poner en valor lo que es la universidad pública, de que vengan a disfrutar el campus que es de todos nosotros. Lo que más me gusta es que podamos incluir bien a los chicos, a los que recién empiezan porque yo apenas empecé me sentía totalmente perdido, llegaba a la uni tan desorientado que a veces me daban ganas de irme y dejar todo, pero bueno, gracias a Dios conocí gente correcta que me hicieron quedarme y darme cuenta de lo lindo que era el ambiente estudiantil acá en la universidad de Río Cuarto. Me gusta mucho que, que bueno, el reunirnos así con los compañeros que por ahí en otro momento no podemos y disfrutar, me gusta mucho jugar al truco, así que estamos acá viendo si podemos ganar. Es un lindo ambiente en general, digamos, todas las cosas que te ofrece la universidad, tanto biblioteca, comedor, los centros de estudiantes, todo en general, digamos, es un, es algo lindo en general, todo lo que ofrece. Está bueno que podamos estar todos juntos, no sé, diversas cosas, por ejemplo, los chicos que están jugando en Metegol, los chicos que se anotaron para el truco, que haya comida, que no sé, está linda. Y para sentirte más incluido, porque ya si venís solo, como que no te dan tantas ganas de estar acá o como que no, no te sentís que encajas. O sea, cuando conoces y haces amigos, capaz no estás tan solo y te gusta más venir, estás más acompañado. Yo no soy de acá de Río Cuarto y llegué con la idea de necesito si o si facu amigos el primer día porque sola no voy a poder. Es más, o sea, un montón de cosas me facilitaron ellos, por ejemplo, el tema del colectivo, al ser de otra ciudad, no tenía ni idea o de cómo manejarme o de, no sé, las aulas solas no la iba a encontrar ni en pedo y cosas así, sí, es re importante. Y en el transcurso de la carrera también, estudiar con gente que es cercana tuya es mucho más fácil. Yo creo que el grupo también se puede armar en base a cuando vas llegando a la uni conociéndote, pero viste, el ser humano es individuo que tiene que estar en constante con la otra gente, así que es fundamental. Como todos sabemos, la universidad no solamente es un espacio que transitamos para venir a estudiar, permanecer y egresar el día de mañana con un título profesional, sino que también que tenemos la posibilidad de experimentar esto, caminar el campus, disfrutar de diversos eventos, participar en los deportes que la uni nos brinda, así que creo que es importante también acercarnos a los estudiantes, mostrarles la importancia de que transiten la uni, que la experimenten, que la defiendan y que la cuiden. Acá ya es como que te manejas más independientemente que en el colegio y vas aprendiendo más a ser más independiente en temas de estudio y vida en sí. Creo que lo primero que notas es que ya sos responsable vos mismo de tus acciones y bueno, los tiempos, a qué horas cursas, todo eso te encargas vos y también de que te tenés que escribir vos, son todo cuestiones de que ya te suelta más a la vida cotidiana, ¿no? Y el tomarse el colectivo, pagarlo vos también, viste, es todo un tema que pasa ya en la uni. Bueno, acá hay que estudiar mucho, por ahí en secundario no tanto. Es muy distinto, tanto la forma de estudiar como la forma de cursar o estar dependiendo más de uno mismo que de los profesores, que no es lo mismo que te van guiando en el secundario como en la universidad. Es la noche y el día, nada que ver. Esto es muy abierto y a la vez muy exigente, pero eso de que sea tan abierto también ayuda a posibilitar a la gente a entrar y poder llegar a regresarse sin tantos problemas realmente. Te dejan pensar por vos mismo. Yo siento que en el secundario te adoctrinan más para ser un empleado, para salir del colegio y trabajar y no cuestionarte cosas y poder pensar por vos mismo. Elegí la universidad pública porque acá tuve la posibilidad de la beca de alojamiento, que bueno, es una gran oportunidad que por ahí en otras escuelas, en otras universidades no está. Así que bueno, acá está la oportunidad de la beca de alojamiento y nada, aprovechándola, disfrutando y trabajando para que no se caiga. Porque me gustaba, siempre pasaba y siempre la veía y yo decía, ay qué bonito uni. Y bueno, ahí empecé a averiguar las carreras y justo estaba la carrera que me gustaba, entonces empecé acá. Como una forma para seguir progresando, digamos, como para buscar un futuro. Y otra porque como están las cosas hoy en día, es difícil para una escuela privada o algo en general que se tenga que estar pagando. Y espero que me ayude, tipo, a cambiar en si yo como persona. Porque en sí, cuando estás en la secundaria, cuando pasas a la universidad, en sí, vos cambias como persona y vas siendo más responsable, más adulto, por decir así. Primero, que no cierre la universidad. Y segundo, que me dé, a través de conocimiento, herramientas para yo el día de mañana ser un mejor profesional y poder contribuir desde ese lugar a la sociedad y a lo que pueda ayudar. Bueno, bueno, espero pasarla sin tener pensamientos suicidas y llegar a fin de año con la mentalidad libre nomás. A pesar de venir y estudiar para generar nuestro propio futuro, también venimos a conocer las personas que han estado durante toda nuestra vida. No solamente profes, sino también alumnos, chicos con los que... Porque siento que la etapa de la universidad es una de las más decisivas de nuestra vida. Así que venimos más que nada a formar nuestro futuro. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros este inicio de clases diferente y nos vemos la próxima. ¡Gracias!